Compra de votos en el gobierno de Sergio Uñac Aunque la Corte suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan, el gobernador Sergio Uñac decidió que los comicios se realizaran para las categorías de intendente y legisladores. En ese marco, RealPolitik tomó conocimiento de un escandaloso sistema de compra de votos a través de la difusión de un audio de WhatsApp de un alto funcionario sanjuanino. Se trata de Emiliano Paradiso, responsable del área de juventud, que interpela a un puntero para que le pida a cada votante una foto dentro del cuarto oscuro con la boleta de Uñac en el sobre, para poder recibir a cambio una bolsa de alimentos. La maniobra se suma a otros polémicos videos que exponen una grosera violación a la veda electoral. San Juan, tierra de nadie. Bueno, en realidad pareciera de Uñac.